No debes aguantar la cosa, si se caen en el cuaderno Jejeje, va a ser que nada Jejeje El salto de gente se lo merece El milio, este no es milio Yo te cuento que lo voy a llamar a mi ¿Eh? Si tiene parte, que se cae Una vueltita más La vueltita más Deja que la maquina Una vueltita más Viene que buscar La vueltita más La vueltita y la muñeca Ella no me cuento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.